La Rosa de Saró Florecen los pantanos Hermosas mariposas formó de los gusanos Y del odio entre las razas Nos transformó en hermanos Estoy maravillado, señor de tu grandeza Me has dado alegría en medio de mi tristeza En medio de la lucha, en medio del dolor Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor Y te voy a seguir en el valle o el pantano Yo te amo, señor, aunque todo sea contrario Y te voy a seguir solo acompañado Yo quiero florecer donde me hayas plantado Estoy maravillado, señor de tu grandeza Me has dado alegría en medio de mi tristeza En medio de la lucha, en medio del dolor Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor Yo te voy a seguir en el valle o el pantano Yo te amo, señor, aunque todo sea contrario Y te voy a seguir solo o acompañado Yo quiero florecer donde me hayas plantado Yo te amo, señor, aunque todo sea contrario Gracias por ver el video.